Carolina Blanco Vargas, ex jefa de despacho de la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López, fue parte de los funcionarios que firmaron la denuncia por supuestas anomalías contra la jerarca del PAN. Así lo dio a conocer en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Estaba usted enterada de cartas o denuncias por maltrato y acoso que presentaban funcionarios y funcionarias del PAN y a la entonces presidenta ejecutiva? Nosotros, el equipo, me incluyo, el equipo completo del despacho, presentamos dos cartas en mayo del 2023 solicitándole a la ex ministra que nos diera un espacio porque habían ciertas dinámicas que se estaban dando en el despacho que no nos permitían cumplir con nuestros objetivos de trabajo. Si era diligente, ¿cuáles eran esas dinámicas para nosotros entender la urgencia de esos documentos y de esos trámites en una oficina tan sensible como esta? Vea, yo le puedo decir que yo trabajé con un equipo de personas profesionales, diez o más personas que conformaban el equipo del despacho completamente excelentes y profesionales, que generaban trabajo constantemente y a diario, y era trabajo que requería de firmas y revisión de parte de la señora ministra, y ella empezó a llegar tarde a la oficina, entonces atrasaba el trabajo, atrasaba las firmas, o simplemente decía que firmaba cada día lo que se vencía, lo urgente. Entonces eso afectaba nuestra dinámica de trabajo y también nuestra vida, digamos, llegamos después de las cuatro de la tarde porque ella llegaba más tarde de lo que era el horario laboral. Con respecto a la posible contratación del SINAR para una campaña de educación, Blanco dijo que se le dio el trámite normal y no hubo ninguna presión al respecto. ¡Gracias!